Valorar la participación de nuestros representantes sociales en la urbe alteña. Ellos están coadyuvando y son conscientes de que esta enfermedad es una enfermedad peligrosa para las familias alteñas, para las familias bolivianas. Les hemos pedido que abondemos los esfuerzos necesarios para que podamos tener la posibilidad de mejorar, por ejemplo, las restricciones que tenemos a través de los decretos y que también podamos acompañar esta instrucción gubernamental que tienen los ministros para poder atender a la mayor cantidad de vecinos con los servicios de salud en nuestro país y en nuestro departamento. Tenemos evidentemente algunas dificultades. Esta enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que sí nos está traiendo tal vez preocupación, pero en lo positivo, como muchos también lo han recalcado, miren, sin ninguna particularidad, ni siquiera política, ideológica, nos hemos tenido que ver sentados en esta mesa para poder acompañar lo más preciado que tenemos en este momento, que es la población, que es la ciudadanía, que es su gente, que son las familias. Hay un pedido de que se pueda ampliar el apoyo o el bono a las familias que no tienen trabajo estable. Vamos a hacer una propuesta también de manera institucional acompañando esta solicitud para que pueda reforzar esta petición el ministro Arias que se ha llevado esta solicitud por parte de la población. Ellos nos han informado de que esta enfermedad realmente es preocupante si la población desacata, por ejemplo, estas disposiciones de decretos que son por emergencia de salud. Entonces, hay el compromiso de seguir acompañando estas acciones de prevención de esta enfermedad en nuestra urbialteña. Hemos estado acá presentes con todas las organizaciones del Alto para un poco socializar los efectos de la pandemia. Y como conclusión, tenemos dos puntos importantes que ha planteado la comunidad del Alto respecto a las medidas económicas, a las medidas de contención y todo aquello, pero básicamente me corresponde como salud decir con satisfacción de que todos los dirigentes han ratificado su compromiso, su compromiso de lucha y apoyo a la salud. Estamos adquiriendo más laboratorios. El Alto va a tener un laboratorio para coronavirus ya la próxima semana. Hoy día hemos visto cómo se ha entregado hoy este laboratorio de acá. La Paz va a tener otro laboratorio. Los hospitales van a ser debidamente equipados. Tenemos 500 respiradores que están llegando en el transcurso de los días.